Hola soy Clark Steel Cuando no estoy salvando al mundo de terroristas o en un torneo de Kino Fighters lo que me gusta hacer es vender agua ¡Llévalo, llévalo al agua! ¿A que huele mina? ¡De que tragamiento! ¡De mucho! ¡Hay bastantes freaks! ¡Hola freaky! ¡Muy bien! Ya estamos casi llegando a la ANGEL La 1 escuadra Para todos aquellos que decían que no es negocio de Herotaku, aquí vemos al señor que se integró a la marcha y aún así su habilidad legendaria lo hace preparar raspados y caminar a la vez. También le prepara chescos. Digo, es una habilidad bastante grande y hay que reconocerla. Cobra al mismo tiempo también, por celulares, hay que tener cuidado con estos accidentes o nominal. Puedes tener un accidente mientras contesta, mientras maneja. Estamos viéndolo. Señores, una habilidad andando. Ya casi llegamos al final. Bueno, no al final, sino al punto donde vamos a radicar un ratillo, supongo, de los que nos toman fotos y demás. Y todos están cansados. ¿Qué tal estás? Mira. Cansadas. ¡Ay, esa es la banca que te decía! ¿La dónde? La banca que te decía. Ah, sí, es que es lo que te decía, era solo una banca. Es que ella se refiere a esa banca de cartitas. Pero bueno, sigamos con lo de la cobertura de la marcha Freak. Ahí estamos viendo bastantes y todos se nos quedan viendo, hasta los ciclistas. Ya está ahí, hay un nigeriano, no sé qué sea. Es el hombre chocolate. Vino cosplayado de sneakers o de una cosa así. Ahí lo estamos viendo. Está bien mamado, mamado. No viene de cosplay, pero ya le tomaron fotos. Vámonos, padrino. Seguimos viendo aquí al Señor de los Rasparos. Muy pronto llegaremos al lugar deseado y prometido por todos aquellos. Llegaremos a lo que es el Ángel de la Independencia y ahí celebraremos un poco más. Ahí está la marcheta. Bueno, está, va, una vez, dos rapidito le dicen le dicen le dicen le dicen le dicen. Ándale, maría, ándale, caría amor. Y le dicen empieza, áhh, tachete loco, tachete loco, tachete loco. Dice, ándale, nada más tachito, es que ya me urge, áhh, tachete loco, tachete loco. Ándale, ponla más la puntita ya, es que ya estoy bien urgido. Estás peloco, estás peloco, estás peloco Oye María, ¿y por qué haces la pata así? Se esquivó a la cima en las piedritas del suelo Este chiste fue preparado Este chiste fue preparado por la friki La frikikompedia, digo, el friki algo El friki algo El pinis, el frikipini Se suponía que era un piquiniqui Un piquineque Un piquiniqui Un piquacho Bueno, confiamos que era un piquiniqui De hecho se atraje a la pista para los de Nicaragua Quise una pura pista y iba a cantar esa Y así fue como si los 100 murieron ¡Jújame, Blayden! ¡Estás ahí! Y de repente salían corriendo nodos Mientras el lobo no está aquí Porque el lobo aparece A todos los que verán ¿Lobo estás ahí? Como podemos ver ya llegamos al lugar prometido Ahí está a pocos metros del ángel Todos deteniéndose a tomar una que otra foto Llegando al lugar prometido Y casi me estrello ¿Usted qué dice Mina? ¡Ángel! ¡Oh! ¡Te llaman ángel! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Creo que sí es! Y ahí es como todos estamos llenos El ángel se llenará ¡Friki! ¡Friki en todos lados! ¿Cómo? ¿Alf? ¡No es nada! ¡Préjate! ¡Déjate! 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 Estamos posando para una foto supongo Aquí vemos el comercio Y el evento hecho antes ¡Déjate! ¡Woooh! ¡Déjate! 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 Y seguimos ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! A la marcha nos lanzamos y a Goku acosamos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo hicimos! Hoy tuvimos un viaje...